Música Soy Matías Ticera, soy de Rojas, jugador de la reserva de Neville Solboy Hace tres años con este que pertenezco acá a la institución de Neville Solboy Vine en el 2012 y estoy muy contento de pertenecer al club este Que me dio mucho por estos tres años que estoy acá Música Ser campeón se siente algo increíble En lo personal te hace tener muchas sensaciones Más que nada pensativas porque pensás mucho en la familia En el sacrificio que vos haces día a día Yo creo que eso viene de la mano del apoyo de mucha gente que está astra tuyo Como tus amigos, tu familia Y yo creo que te hace sentir pleno y te hace sentir feliz Música La verdad que me tocó campeón y goleador La verdad que me siento feliz por el buen momento que estoy pasando Que estoy pasando por este presente hermoso que me toca vivir hoy Y yo creo que va a ser uno de los recuerdos más lindos que voy a tener Y que voy a consagrar en mi corazón Al principio del año lo veía muy lejos ser campeón acá en U.S. Es mi primer título acá en la institución Y la verdad que no me lo imaginaba Pero cuando supimos que teníamos la chance de poder salir campeón Uno ya lo vive, lo sueña Y gracias a Dios ese sueño se realizó Empecé en el banco Al principio del año entraba a 10 y 15 minutos Después el cuerpo técnico me dio la posibilidad de jugar de titular Aproveché la oportunidad Quería ganarme ese puesto Para mí era muy importante por los años que estaba acá en el club Por el sacrificio que hacía día a día Y gracias a Dios Súper aprovechar el momento y la oportunidad que me dio el cuerpo técnico Y me consolidé Yo no caía todavía que estaba por jugar en la final Y algunos de mis compañeros me decían Te veo muy tranquilo, te veo muy normal Yo le respondía, la verdad que yo estoy normal Le digo, estoy tranquilo Le digo, estoy disfrutando de este momento Pero yo dormí tranquilo Y pude descansar muy bien para el otro día Que era jugar la final y ganarlo El último, de zurda El pase del negro Rivero que me dejó mano a mano con el arquero Y lo esperé un segundo más al arquero Y gracias a Dios la pude meter ¡Gracias! 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 personal no lo podía creer porque sabía que había otro jugador delante mío pero yo creo que hice mucho mérito como para para ganar esa concentración y después de lo que pasaba de la concentración adelante de ahí adelante a mí no me iba no me iba a molestar sino que sino que me iba a hacer bien para para seguir luchando y metiéndole día a día la verdad que el apoyo a la familia es lo máximo que es lo máximo que un jugador puede tener más allá de que de que esté en tus amigos esté tu novia pero yo creo que el apoyo a la familia es fundamental el hincha nuevo y puede esperar qué que maté a ticera de de todo en cada partido y cuando le toque la posibilidad o la chance de jugar va a transpirar la camiseta y y va a dejar todo en cada pelota en cada partido y yo creo que que va a dejar la vida como pide el hincha mi sueño no tengo un sueño sueño si no tengo meta que que por ahora mi primer sueño digamos es debutar en acá en el en el coloso y ser por de primera división